Es el que marca el camino, Erazo, a los jugadores de... Aguantá que robó Damián, pelota para Arroyo, ahí está, salió mal Orión, ahí está, pide mano, mano cobró en línea, mano cobró en línea, mano cobró en línea, señores, será tiro libre para Boca. Por supuesto que Mariano cortó la jugada mucho antes, la gente siguió, el futbolista siguió, pero era clarita la acción del jugador, era clarita la acción del jugador ecuatoriano, clarita. Es la primera vez que pueden imprimir velocidad los jugadores locales, se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva. La lleva, la lleva. Hay tiro libre para Boca. Dos cosas te quiero marcar, una de Bianchi se enojó mucho cuando dividió la pelota y lo hizo muy lento Claudio Pérez. No, 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 no. Gracias.